San Pablo Burgos ha cumplido con su parte para meterse en la Copa tras vencer a Mombuso Bradoiro por 73-76 en un choque en el que ambos equipos se unieron a la CB en la lucha contra el bullying. También fue el partido 300 de Moncho Fernández en la Liga Endesa, pero las cosas no comenzaron nada bien para los gallegos, con un potente inicio visitante liderado por Zach McFadden. Los burgueses pronto adquirieron ventajas por encima de los 10 puntos, pese a los esfuerzos en los dos lados del campo de Dejan Kravic, al descanso 3-1-4-5. La mentalidad de los hombres de Joan Peñarroya no decayó en la reanudación, la hiperactividad de Augusto Lima impedía cualquier reacción local. Tampoco pudo espolear Costas Basiliad y a sus compañeros en su regreso a las pistas tras tres meses de lesión, bandeja sencilla para el griego. Y es que en el parquet había un jugador que estaba catalizando la atención de todos. McFadden con siete aciertos igualó el récord de triples de San Pablo Burgos y disparaba la ventaja, aún más 18. Una distancia que se vio reducida drásticamente con la defensa compostelana. Este triple de Erd Klag parecía sentenciar, sin embargo, el triunfo visitante. Pero en realidad la pletórica reacción aún no había acabado, sobre todo cuando Fletcher Magui convirtió un 3-1-1 sideral que ponía el 7-1-7-4 ya dentro del último minuto. El parcial de 18-5 se completó con Maidon castigando el rebote ofensivo, como en la victoria ante Montaquit fue en la brada. El ala pivot que sumó 20 créditos ponía el 7-3-7-4. En la siguiente jugada McFadden anotaba dos tiros libres, 7-3-7-6, y obligaba a Monbuso Abradoiro a anotar un triple con 4.8 para el final. Pero esa acción no llegó a producirse, ya que Broczanski perdía la posesión. Este triunfo, por tanto, abre todas las opciones de que San Pablo Burgos se clasifique para la Copa del Rey por primera vez, si bien queda a expensas de otros resultados.